y estamos en vivo muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mariamatorias.com aquí estoy en la segunda entrevista de esta semana verdad que les comenté ayer que iba a estar esta semana trayéndole diferentes testimonios y la semana que viene de lo que es el crear tu marca personal de lo que ha sido para diferentes tipos de personas el haber tomado la decisión de empezar a desarrollar una plataforma donde eres tú eres tú más que todo pero al principio mucha gente no lo entiende es normal como todo lo nuevo por eso yo creo que que más que todo que mejor que compartir la experiencia de personas que están ya tres años cuatro años en el proceso y tú puedas ver que a lo mejor es lo que estás buscando a lo mejor es ese toque que hay que hacer en tu negocio para que logres esas metas que te propusiste en el 2017 y bueno ayer estuvimos aquí a jasmine rodríguez que si no la si no pudieron ver la entrevista los invito a que pasen por aquí por la página yo hice el último vídeo el más reciente es el que está completo porque el interés nos traicionó pero estuvo muy bueno muy bueno ella es consultora y tiene su marca personal hoy nos movimos de puerto rico a luciana aunque son dos mujeres puertorriqueñas yari en mi invitada del día de hoy que les voy a presentar ahora es una amiguita que aprecio mucho que la conocí gracias al internet es puertorriqueña pero en luciana ya hace varios años al igual que yo en madres esposas trabajamos a tener muchos que hacer en la casa y también es networker ella ella te va a contar más en su historia pero antes de pasar el micrófono a ti que nos están viendo si tú te sientes identificado con con ya en el aspecto de que a lo mejor tú piensas que no era el tiempo o a lo mejor tú no eras muy tecnológico oa lo mejor tenemos conversaciones que tú pensabas que no te iban a ayudar seguro que este testimonio este testimonio puede ser vital para ti porque hay hay veces que la mente nos traiciona y ya hay un ejemplo un ejemplo de superación de consistencia perseverancia verdad que yo creo que es muy muy buen ejemplo para toda aquella persona que tiene el deseo que tiene el tiempo pero simplemente quiere saber si realmente voy a poder no voy a poder yo te presento a yarine bares yaris te pasa el micrófono hola a todos un placer para mí para estar estar aquí con ustedes como siempre como les dice mariema es un proceso al comienzo de crear mi marca personal pero yo no tenía ni idea verdad de que se trataba una marca personal como como todos ustedes a lo mejor comencé buscando pues una una entrada más a mi casa verdad que me pudiera ayudar en la economía y me fui por un multinivel y y el tiempo el tiempo disponible para para pues como prospectar y me por ahí verdad dejar a dar a conocer a las personas de que de mi multinivel y y buscando mejorando también mi salud fue que encontré a mariema con por medio de car y luz de la las encontré a ella e hicimos contacto porque personalmente así como estamos hablando hoy por aquí por medio de 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 mi por eso es que nosotros nos damos a conocer por medio de de internet porque conectamos con las personas ese día yo conecté con car y luz y mariema y yo sabía que había una forma extra de cómo hacer este cómo conectar a las personas como yo poder llevar el mensaje a otro y fue cuando pues las conocí a ellas y ellas me me informaron que tenía que crear mi marca personal en la mariema si así mismo pues yo y no te preocupes ya harín que eso es normal estamos ahora mismo en nuestras casas ya harí gracias a dios y ahora acaba de dar el paso de empezar a trabajar desde su casa y eso pasa si estamos en la casa los que me conocen y me siguen saben que ayer en el webinar a esa hora fue que mi hijo le dio con pedirme dinero para echar gasolina permiso para salir y yo lo tengo es normal amiga cuando no está en la casa así que don't worry así es amiga de tu llegaste donde a mí yo no sé qué es lo que yo quiero pero yo sé que hay una manera de trabajar el negocio de manera digital yo acabo de tener un bebé el bebé había nacido tiene un mes o dos o tres tres meses y yo quiero estar con él y yo quiero estar con mis nenes y él mira ahora la segunda pero la mano la primera pregunta porque esa es la intro y como como fue ese momento cuando tú fuiste a hacer tu primera inversión que que miedos cruzaron tu mente y que tú le puedes decir a las personas que están al otro lado que tienen miedo que los están paralizando quizá las cosas que te paralizaban qué consejo le puedes dar a toda la audiencia pues mira el primer el primer miedo que tuve fue hoy en día en el internet se presta para muchas cosas tanto para nosotros pues ejercer verla para agrandecer llevar nuestra información a las demás personas pero también hay muchas personas que hacen daño el primer miedo que yo tuve fue que yo me pues me comuniqué con mariema y cari luz la contacte ellas me informaron que de qué se trataba cómo tenía que crear mi marca personal y todo eso y pues uno siempre tiene que pues poner un dinero verdad para poder para poder después sobresalir porque todo nada es gratis en esta vida todo hay que poner pagar algo pues mi miedo mi primer miedo era dios mío que me roben el dinero serán ellas de verdad trabajarán de verdad tú sabes yo como que estaba asustada entonces mi esposo era ok para que el tiempo yo no estaba trabajando y le dije a él que me prestara el dinero y no era una cantidad grande pero pues cualquier cualquier cantidad de dinero en la casa pues se necesita verdad no es para como estar regalándolo y él me preguntaba todos los días como que se comunicaron contigo y yo no todavía y no todavía pero cuando se comunicaron yo era y este comunitario yo así las muchachas me hablaron tú sabes yo era bien contenta y entonces sí vi que esto era algo serio que y así se dedicaban a ayudarnos a crecer de la tecnológicamente la segunda el segundo miedo que tenía era yo no era tecnológica completamente lo que sabía era pues escribir a lo mejor lo que muchos ustedes que nos están mirando esta noche esta tarde verdad nos están mirando casi siempre estamos de noche conectadas por por hangar por eso digo esta noche pero en esta tarde pues a lo mejor muchos de ustedes dicen actor yo no sé este más que escribir aquí en facebook me duele la cabeza aquí estoy en mi casita cosas así verdad o contestar un email pero la academia está para esto para ayudarnos a nosotros a aprender sobre la tecnología sobre las herramientas que el internet te provee para tu crecer verdad puede ser cualquier negocio aquí nosotros tenemos que si este agencia de viajes que si salud que si este tiene raíces de las personas que venden este hogar y nosotros los network marketing pues que estamos aquí trabajando esto es cualquier persona que quiera llevar su negocio al internet más allá verla de tenerle el conocimiento necesario la academia me ayudó a mí a aprender a conectarme con las personas a perderle el miedo de estar hablando por medio de la computadora porque aunque yo no los esté viendo a todos ustedes que a lo mejor no hay nadie mirándonos aquí pero yo estoy pues asustada verla vamos a ponerlo así uno se asusta y dios mío me están viendo miles de personas porque siempre esta vocecita pequeña que te dice este no puede no lo hagan cosas así pues está ahí presente pero una de las técnicas una de las herramientas que me ayudó a mí a crecer como 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 marketing verdad como en mi negocio al medio de internet fue el hablar así por medio de vídeos esto es un desarrollo estuvo practica y lo practica y cuando vienes a ver las palabras fluyen y el miedo se va al principio todas como estamos con un poquito de miedo ahora hoy mismo cuando pues ahí vamos en vivo que hay uno dos tres cuatro pero después que uno comienza a hablar pues todo se va en miedo se va pero si eso eran los dos primeros dos miedos que yo tenía cuando pues empecé a crear mi marca personal no yo sé yo me acuerdo y qué bueno que lo dice porque una de los miedos más grandes que tiene la gente es hay maría que yo no soy tecnológica hay maría que yo no yo realmente no estoy de internet ninguno yo creo que de nosotros somos tecnológicos y menos si eres de nuestra joven edad de los 30 a los 40 y nosotros venimos venimos de la transición pero no tengan miedo porque como siempre digo detrás del mío hasta el éxito y qué bueno que te diste la oportunidad y qué bueno que te llamamos estábamos a punto de caer en la lista no es el miedo que le da yo creo que a todas las personas porque no sabemos quién está detrás de la de la foto de la de la persona que hay ahí porque la mayoría del tiempo solamente ponen una foto o lo mejor esté alguna foto con ni siquiera con el perfil de uno sino que tienen como un comentario y ya y a veces uno se arriesga pero aquí en la academia pues no es así y aquí le damos la cara como se la estamos dando ahora mismo y si lo que se le promete usted lo cumplimos aquí en él en ayudarles a aprender a desarrollar su marca personal verdad si yo recuerdo que cuando eso cuando carilu y yo formamos ese ese producto que se llamaba dominando las redes con carilu y mariema fue porque en un periodo de un año logramos afiliar 300 personas y yo logré la fila 300 carilu estaba en multinivel y marca personal y en las dos estaba arrasando o sea llevó siete mil dólares de seis mil dólares de comisión mil y pico en un mes y son buenos resultados realmente aquí en la hora y decidimos montar ese producto mira todo lo que pasa como las películas nosotras montamos este webinar y la meta era vamos a ver si vendemos por lo menos tres porque pues siempre el miedo las dudas sobre ti van a llegar y cuando lanzamos esa web y se empezó a vender como pan caliente y tú fuiste de ese grupo y ya era fin de semana y carilu y yo lo mismo dice ahora tengo para atrás que pues claro si el contenido no valía pero esas mentalidades que uno tiene de que de paralizamiento y de que no uno no es lo suficientemente bueno si las tienes te invito a que lo quita lo que lo saques de tu mente y que entiendas que es normal que eso lo tiene todo el mundo que es decir el que el que tú crees que no lo tiene es porque le pasó por encima de esos pensamientos así que te invito también a que lo hagas y qué bueno que lo hiciste yari porque ahora eres una de las mentoras de la academia que ha ido creciendo mano a mano a hombro dando en los en los hangouts que tenemos los jueves ella se mete al baño porque porque a sus neres comiendo a sus papás de esposo y realmente esos pequeños yo digo sacrificios que uno hace son los que hacen a darse cuenta de que sabe que yo puedo aún no estando en casa porque en una oficina tú no hubiese estado ahí en tu casa con tu familia y estás desarrollando tu intelecto estás aprendiendo tecnología yo lo veo por todos lados algo positivo así que mariano mucho por ti la próxima pregunta es hay muchas personas que se acercan a mi yari inclusive aquí te estoy viendo dos en el conectados que sé que está este consejo les va a ayudar que tienen o sea invierten un poquito y luego pues a lo mejor le da miedo o lo mejor tienen algunas dudas de que si van a poder lograrlo o no uno dice está en el borde en el borde retirarse con todo o de quedarse donde están que tú le puedes decir a estas personas que están en el por la silla de de que sí o no ok lo primero que les digo es que si quieren tirarse sin miedo que lo hagan que lo hagan porque y cuando yo me tomé la decisión de tirarme sin miedo ahí bien potenciar y he aprendido verdad de todas estas tecnologías y de todo lo que la academia nos enseña y estoy hoy donde estoy al principio esto no es fácil esto es un proceso al principio hubieron lágrimas se lo digo sinceramente como dice mariema yo pues uno con su trabajo pues este tradicional de ocho horas llegas a tu casa tienes hijos tienes esposo tiene mi papá cuando viene de vacaciones yo lo tengo aquí cuando mi papá viene vacaciones está dos y tres y cuatro meses que es como si viviera conmigo este pues todo pues tengo que estar con estas conclusiones de darle la atención necesaria que ellos necesitan pero también pues nosotros tenemos que sacar de nuestro tiempo aquí él él como estoy buscando la palabra la persona que tiene que dar el máximo eres tú buscar el momento verdad de cómo tú puedes desarrollarte tienes que estudiar porque hay que estudiar esto no es que que yo entré me lo hicieron todo y aprendí me lo pusieron no aquí hay que estudiar aquí hay que son dos palabras que nosotros siempre utilizamos es estudiar y practicar aplicar 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 en la palabra nosotros estudiamos y aplicamos si tú no estudias y no aplicas tú tienes que poner de tu parte para que tú veas los beneficios verdad si hoy estás en el lado de que no sé por qué tú estás estás como yo en un momento no sabía de tecnología en la academia se le enseña paso por paso le dije hubieron lágrimas que yo llamaba mariema yo no sé esto no me sale pero sí al principio es como que tedioso como dice mariema a veces muy tedioso porque lo practica y lo practica y no te sale o a lo mejor pues lo viste es una vez el vídeo porque se en la academia se es de módulos de la de vídeos que nos enseñan a cómo hacer paso por paso entonces este y nos enseña paso por paso con qué es lo que vamos a hacer y entonces a veces nosotros lo vemos una vez y ahí queremos aplicarlo pero hay no me salió no me salió pero si no te sale vuelve a ver el vídeo cuando vienes a ver lo sigues práctico pero cuando llamaba y lloraba desesperada le tiraba un mensaje yo me voy a yo me voy a salir yo no voy a seguir en esto y mariema cógelo con calma que ya verás que es la práctica y lo haces con calma y vas a ver vuelve y ver vídeo y me sale eres tú quien tienes que buscar los momentos planificó mis días voy a hacer esto y voy a hacer esto mañana mi gente no me sale todo lo mismo si siempre hay algo que sucede que me interrumpe mi día los planes que yo tenía para mi día pero no importa lo pospongo para el otro día y vuelvo y lo aplicó lo hago que le puedo decir que se tiren sin miedo en lo un yo pienso igual yo pienso igual que que van a tener van a ver piedras en el camino siempre en todos los caminos que te encuentre tengo que vayas a empezar en esto yo lo veo como un camino buenísimo y yo acabo básicamente de empezar en un negocio para un multinivel hace unos meses y tengo tengo una lista de prospectos de más de dos mil 500 personas he logrado unos resultados buenísimos en las temas dos semanas generen generen ahora no en siete días 915 dólares todo por internet o sea yo y no es mi negocio principal es mi plataforma extra porque yo digo adicional porque mismo mi foco principal es el la academia y pues de verdad que yo creo que este testimonio si es que esa es una de tus barreras él se sabré podré me ayudarán porque eso es otra cosa mucha gente tiene miedo inclusive ayer entró una persona nueva al grupo que me dijo tú es lo que estaba buscando tú porque tú enseñas yo soy la academia porque me hablan en nosotros damos clases pero el cómo se hace el cómo porque ok yo sé que yo puedo lograr subir el éverest ahora cómo lo subo y ahí entonces entramos nosotros los que te enseñamos cómo poner todas las piezas en su lugar entonces de verdad ya estoy súper contenta de tener que la academia era convertido como como dije anteriormente una mentora y también una amiga que ya apreció mucho mucho este espero verdad que este año sea de lleno lleno de muchas cosas nuevas ahora yo sé que hasta el día de hoy tú no eres la misma ya que llegó ha crecido en muchas áreas para para cerrar estas preguntitas tú puedes dejarles saber al público cuál ha sido este breakthrough y en cómo tú en una palabra puedes definir realmente la experiencia de convertirte en un internet marketing hay estás estás sin voz pero ahora habla me escucha y es aunque yo dije yo no toqué nada aquí no hay ningún botoncito este en una sola palabra guau y el breakthrough parecido tu breakthrough en que el que que descubriste que podías hacer que antes pensabas que era imposible bueno que era imposible este tirarme sin miedo verdad hacer los vídeos conectarme con las personas de una forma diferente no de la forma tradicional yo creo que ese es el miedo que tenemos todas las personas que desde que estamos pequeños nosotros nos enseñan a que tenemos que ir a la escuela tenemos de la escuela pues tenemos que ir a la universidad de la universidad después que nos graduamos pues tenemos que ir a ese trabajo de la de ocho horas y que tanto esas herramientas de lo tradicional con las herramientas del internet porque si estamos viendo todo ahora por medio del internet ayer mismo yo estaba llevando a mi prima que está viviendo conmigo y si fuimos como a siete tiendas en las siete tiendas todo era toma aquí está el link en internet no cogían ni el resumen mi gente así que tenemos que dar ese paso tener que no hay que hacerlo tradicional hay que hacerlo tradicional tenemos que aprender a la reunir las dos herramientas para nosotros poder prospectar para llevar nuestro negocio al internet y tener un éxito de la dejarlo conocerlo más allá a muchas personas lo que me encanta de de trabajar por medio del internet es que no solamente me conecto con una sola persona en un solo país o un solo pueblo algo así sino que es mundial es internacional verdad nos damos a conocer a todo el mundo y nos conocemos unos a otros y hacemos como que nosotros aquí en la academia nos hemos conocido y sentimos que ya somos como parte de una familia completa tú sabes este en una sola palabra y yo puedo decir que son como varias palabras no sé yo creo que crecimiento es una crecimiento y desarrollo crecimiento y desarrollo viene siendo lo mismo está bueno está bueno evolución evolución exacto este aprender aprender que la marca personal la marca no es el producto la marca eres tú yo aprendí a sacar a aquella persona que había dentro de mí que yo no veía yo creo que este hay muchas veces que muchas personas dicen no que tú eres así tú eres hasta verdad y uno como que hay que este está loco de este está diciendo tenemos que empezar a escuchar y aprender a empezar a desarrollar y sacar afuera eso esos potenciales que nosotros tenemos en lo que nos dejamos llevar por aquella por aquella vocecita negativa positivismo todo el tiempo mi gente y ya verán que ustedes lo van a lograr y no escuchar nadie a nadie en negativo así que tienen sentimiento 10 10 10 sin miedo gracias yari y si breakthrough yo creo que ha sido en ti el darte cuenta de que tú puedes lograrlo de que realmente a mitad de camino ella la estaba llamando gente o sea ya estaba convirtiéndose en un imán de gente la gente no según el producto porque ahora mismo mucha gente vende tu producto el producto que tú representen el que no esté viendo la diferencia es quién está detrás de eso la gente se une a gente y tú que no nos están viendo tienes la oportunidad de poder crear en el internet una plataforma que la gente pueda ver quién tú eres porque tú me estás viendo a mí aquí y está viendo ayer y con sus niños y su esposo y a mí me estás viendo aquí como soy así somos cuando se apagan las cámaras así somos y eso es bonito porque habrán otras mamás que estarán también teniendo sus familias en sus casas que dirán wow ella está igual que yo yo puedo y se inspire igual yo o sea el tú poder llevar tu mensaje al mundo entero yo creo que es una bendición y el no aprender a hacerlo creo que es un desperdicio y para cerrar que tú mencionaste que fuiste buscar el trabajo con tu primo que fueron a repartir resumen y no lo cogían mi hija ayer me dice no ayer no la semana pasada mami es que sé que en la escuela está mi maestro de social media y él también está usando lo que tú estás usando y yo social media y así mi clase de social media y yo y qué es eso y me dice pues estamos aprendiendo lo mismo que tú haces facebook instagram campañas y yo en serio y yo te le puedes decir a tu maestro que si yo puedo ir a ver y me dice si es una clase que se llama social media marketing estamos hablando de que en dos años o tres esto va a ser un bachillerato y claro no quita que el bachillerato va a estar bien bueno pero a ti que me miras que tienes 30 40 40 50 60 años dime que la universidad no le va a ganar a la experiencia punto sí sí es no al hecho el conocimiento pero ahora mismo yo yo estudié recursos humanos méteme en una oficina con una mujer que lleve 20 años trabajando recursos humanos y yo soy una hormiguita porque yo nunca lo he trabajado ahora nosotros que llevábamos 5 67 años en el campo de batalla corriendo con el internet marketing vamos a tener ventaja cuando venga esta nueva esta nueva ola que va a ser buenísima porque ya tú no vas a tener que estar trabajando en la calle vas a poder estar con tu familia yo pienso que si te organizas bien y ahí lo dijo si haces tu plan no a la que viene con mi esposa que le enseña miren ese plan pues se le añadieron como cuatro cosas más es cuestión de tener un plan de trabajo y en hecho como haces cuando vas de viaje si te vas de viaje te vas con un plan no te vas a lo loco pues lo mismo o si vas a tu mercado vas con una lista y si no vas con una lista sales molesto porque gasté 400 y eran 100 porque porque fuiste sin planificar así que que de verdad super buenas cosas ya y te agradezco mucho tu tiempo sí que quería abundar un poquito más ahí es que como un como es como quieras en un trabajo tradicional tú tienes que programar lo que tú vas a hacer en el día para poder pues sacar el trabajo que esto que nos está mirando hoy aquí se tira sin miedo usted lo que tienes que organizarse y tratar de sacar el trabajo no porque estemos en casa verdad tenemos que decir que no me tengo que levantar temprano que yo lo hago yo no yo me levanto temprano a veces me vengo me acuesto otra vez a dormir trabajo normal te tienes que levantar temprano y hacer lo que tienes que hacer para poder lograr lo que tú quieres lograr las metas que te propusiste para para el día para el mes y para el año porque estamos comenzando el año así que tiene sí que toda la razón y el internet marketing otro punto buenísimo nosotros no te vamos a decir exactamente que va a escribir porque nadie conoce tu cliente como tú ahora sí te podemos enseñar el cómo montarlo todo que yo pienso que es una parte esencial porque se tienen que casar se tienen que casar el área escrita con el área técnica y yo lo comparo con una manera de tener un un ferrari en tu garaje en tu marquesina y no sabe el guiar manejar este hombre llaman cambio estándar tú a decir si ahí está pero no puedo usar la marca personal en tu tener un perfil en las redes sociales es súper bueno si lo sabes manejar si tú ya pagas a alguien y le dices toma monta me esto 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 y esto te lo van a montar y va a quedar bien y créeme que lo que estás pagando vale el tiempo hay varios que esto toma tiempo pero lo dejaste allí cogió polvo se le creció la grama se dañó o sea hay que darle mantenimiento ojo porque pues es un área muy buena muy muy fructífera dejan mucho mucho buenos resultados para que trabajarla y miren aquí estamos en el de trabajando desde temprano o sea que que esa área tengan en mente y bueno aquí tenemos varias personas mira tenemos a marielena y saludos había un abrazo mario uria también le mandamos saludos sara álvarez anelis a la verdia que ayer estuvimos en un webinar que la sala estuvo llenísima hicimos un infoproducto con anelis hicimos una página de gracias con lucy bueno con todo el equipo pero se está enseñando a todos los alumnos a hacer eso elisabeth beltrán saludos y te deseo aunque tengas una buena recuperación ella es una una alumna también que está entrando un proceso de cirugía envió muchas bendiciones entonces carlos castro también alumno de la academia y del equipo de transformación factor y de yari marieva y claudia y entonces les mando un saludo a todos les mando un abrazo gracias por tu tiempo y por tu testimonio si estás buscando crear tu marca personal contacta a cualquiera de nosotras dos el blog es lo primero que necesitas te orientamos te enseñamos te guiamos paso a paso yo te aseguro que no te vas a arrepentir inclusive los que están aquí en el chat que están en la academia por favor le pueden dejar una oración cita a esa gente que nos va a ver que no está viendo nos va a ver que no conocen la academia o sea tenemos respaldamos con con lo que enseñamos tenemos tutoriales que le pueden decir a la gente porque yo sé que el miedo el miedo está ahí día a día habló con mucha gente y me dice yo no sabía yo pensé que no eres que no era así pero claro es normal porque lamentablemente pagan justo por pecadores no es fácil es un proceso que hay que construir poco a poco nos ven hablando así pero como dijo mariema escribir un artículo donde todo el mundo va a ir y a buscar tu información sobre tu producto sobre ti de lo que hace verdad es lo mismo cuando tú vas a una oficina tuve un anuncio y tú dices o en la televisión tuve un anuncio y tú dices y de qué se trata ese producto y qué es lo que hace tú entras a una oficina y dice y de que esta oficina y miras por todos lados y qué hacen aquí y pegas a hacer preguntas eso es lo mismo que hace tú tienes que crear esa oficina que sería tu blog y de ahí a crear tus artículos artículos no es fácil pero tampoco es difícil uno desarrolla verdad ese conocimiento de cómo crear un buen artículo cómo darles información a tus seguidores a tus clientes y todo esto es un proceso grandísimo pero si tú te respuestas y te enfocas lo haces y es así mismo es así que con esto los dejamos y estén pendientes porque mañana vamos a seguir con nuestros vídeos aquí en la página de mariema torres y le puedes también estar compartiendo el enlace de un webinar que va a estar corriendo para todo el público aunque nos queremos que que no sean alumnos los alumnos están invitados a todo lo que yo haga ya no se nos pongan celosos pero a esa gente nueva son nuevos emprendedores que están que nos están siguiendo el fanpage vamos a estar corriendo un webinar donde voy a enseñar por qué necesitas tener tu marca personal la lógica detrás de todo este proceso cómo puedes sustituir el seguimiento bueno no sustituir sino acompañar respaldar respaldar el seguimiento que das en tu proceso regular como networker por el email marketing miren no les miento esta mañana tengo aquí un mensajito ya levantadita por la mañana por favor quiero más información y si tengo para buscar información y ya tengo personas también en mi multinivel que pueden ser primero las del multinivel y esto es el email marketing de ahorita el poder del email marketing es inmenso es que no se ve las fotos bueno bueno tengo un nuevo promotor se le dé arriba con gratu leyes a marieva no ven y tengo también una persona para la academia eso es puro email marketing yo he estado toda la mañana trabajando con ustedes es el que pueden me pueden enviar más información esto fue un mensaje que yo mandé ayer puede ser que las próximas 24 horas esta persona ya está ingresando a la academia porque no porque yo le voy a vender y voy yo soy la mejor vendedora no por lo que dijo ya ni ella de lo más seguro ya vio mi blog pero mi contenido ya me vio mi canal de youtube y ella me va a decir a mí yo no tú no me vendes yo te compro y eso es lo que te enseñamos en la academia a poderte convertir en un imán que te que la gente te busque para solucionar un problema que tú puedes solucionar así que ya y de verdad nuevamente las gracias y estamos en contacto les envío un abrazo a todos y recuerden ay mira qué linda aquí están los testimonios de alumnos de la academia y si esto no es suficiente para que tú te lances entonces contártanos y te hablamos personalmente y te seguimos a ayudar porque tienes que lanzarte este año este es el año de poder empezar a crear un futuro para ti que sea duplicable y fructífero así que nos vemos entonces mañana bye bye